Dios la manda a ti, así como un místico La policía temita de mena y con un mar En ti me llegó La policía temita de mena y yo, yo En ti me llegó En ti me llegó La policía temita de mena y yo, yo En ti me llegó En ti me llegó La policía temita de mena y yo, yo En ti me llegó Gracias.